Nunca imaginé que me tocaría escribir Al inicio de una canción que tratara del fin De una historia que empezó como un cuento de hadas Y resulta que porque tú lo quisiste quedó en nada Cuando te conocí sentí que toca el cielo Me enamoré de ti, de tu olor y tu pelo Tú me conoces y sabes que hablo sincero Cuando digo que gracias a ti me levanté del suelo El tiempo pasó y construimos un hogar Nos prometimos que algún día en el altar Hasta el último suspiro nos íbamos a amar Y el castillo hecho con amor jamás se iba a derrumbar De un momento a otro cambió la situación Ya no veía en tus ojos esa ilusión que tenías Si sentías cuando empezó esta relación Hasta hoy no me explico qué pasó en tu corazón Se puso frío, cambiaste de verano a invierno Cuando supuestamente lo nuestro iba a ser eterno El dolor me mata cada vez que recuerdo Que por más que te di todo terminaste huyendo Y me pregunto qué carajos hice mal Si como reina te trataba y te tenía en un pedestal Los mejores años te los di sin pensar Que de esa manera ruin tú me ibas a pagar Pero ¿sabes qué? El tiempo a mí sí me enseñó Por más profunda una herida cicatriza con amor Ya no me llames lo que había Ya se terminó lo que para ti no fue suficiente Para alguien es lo mejor George Mayer Sin límites J.T.A. Prince Melody G.N. Music Inc Forever Music Perú, 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 Perú Perú por siempre Bye Hasta siempre Desdeén Que Cheg Perú ¿Qué es la Odera? Y Bueno Creo O Quiero Nico Cué Yo